1-9-9-5 1-9-9-5 1-9-9-5 1-9-5-5 Me voy a coger y me agacho, lo engancho a la mano derecha que tiene la mecha Segundo, matarte en tu casa, deshota la sangre del choro y de un facha Soy Casey Joe, un genuino como el tabaco rubio Vengo a tu casa corriendo, en tu casa con los estudios Digo, lo cojo, digo, lo suelto, digo, problema, darte, suelto Y digo tú, si dices, digo, Casey Joe va vuelto Tú, el 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 Casey Joe va vuelto Tú, ¿qué quieres? ¿El Casey Joe va vuelto? Tú, ¿qué quieres? ¿El Casey Joe va vuelto? Muerte a los insecticidas, déjalas que vivan Deja que mis manos escriban, yo soy bueno y joven Como un día fue Beethoven, él un clásico en el piano Y un clásico entre los años Han pasado desde la primera pieza, el primer tema que salió de mi cabeza Reza al certificado, Casey Joe por fin ha llegado Y esa es la voz que tuvo, estabas esperando, puta Ha llegado este chulo, que te he hecho de ti y sale de nuestra cama de los fútbol Sigo animando esto para todos los que me insultan Todo porque hago el mejor rock de la península Es el mejor, es el mejor de fiar Y luego a mis espaldas sonreían Pues yo no le encuentro la gracia Cuidado con el rey de la mafia, rey del rap Que esta rey de la música violenta, lenta y rápida Es el mejor se me de tu lápida Poco llena de de plomos y nos coles esas lágrimas Los hombres no lloran, mujeres tampoco Aquí solo lloran los nafis y les pregunto sobre historia un poco Lo bueno es que son masocas y te piden más Cuando tienen la bota de bondadero metida en la boca Boca, abre su madre mientras se agacha Va a chuparme la polla, yo soy Casey Joe rimando para las cucarachas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!